Hola doctor, ¿qué más? Ya pues estás por acá, lista para operarte. Sí doctor, muy animada. Muy animada, qué bueno. ¿Llevas 8 años luchando con el sobrepeso? Sí, de 8 a 10 años más o menos. ¿Cuántos kilos quieres perder? De 28 a 30 kilos. Muy bien, y estás sufriendo unas enfermedades importantes. Cuéntanos qué estás sufriendo. La apnea del sueño. Es severa, usa CIPA. ¿Es una apnea severa y usa CIPA? Sí doctor, uso CIPA hace 2 años. Tengo también una prediabetes diagnosticada. ¿La hipidemia? Eso. ¿Problema de colesterol y triglicéridos? Problema de colesterol y triglicéridos y el dolor en las piernas. Ok, y tomas medicamento para colesterol y triglicéridos. Tomas metformina para la prediabetes. O sea que no es solamente un tema de kilos, sino también de salud. Sí, de salud. Y también mejorar. Queremos mejorar la autoestima. Mejorar la autoestima. Calidad de vida. Calidad de vida, sí, eso es lo que más quiero. Bueno, tú nos estás visitando desde Sincelejo. Y ya te vio la nutricionista. Sí. Te vio el psicólogo. También, también. Estudiste ya en cita de anestesia. De anestesia. Y ya estamos listos para tu cirugía mañana. Ya tengo todos los exámenes. Sí, gracias a Dios. Perfecto. Vamos a hacer. Mañana la cirugía. Vamos a hacer. ¿Qué? En el cirugía. En el cirugía. En el cirugía en el cirugía. Perfecto. Yo espero que tú pierdas todo. Tú se lo pierdas aproximadamente en unos cinco meses. Y tengamos un cambio total y radical en tu vida y en tu condición de salud. Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno. Yo quiero. Gracias por confiar en nosotros. Vamos a salir adelante. Te vamos a acompañar. Te vamos a ayudar. Te vamos a seguir. Y ya veremos los próximos testimonios cómo van a ser. Bueno, doctor. Mucha suerte en la cirugía. Gracias, doctor. Chao.